¿Se pueden hacer obras de arte con un bolígrafo? Estamos muy acostumbrados a usarlo en la escuela, en el trabajo y sobre todo como herramienta de escritura, pero ¿cómo responde ante el dibujo? Probablemente ya hayas visto dibujos sorprendentes en la red, hechos con bolígrafo, la mayoría de ellos de estilo hiperrealista, con una apariencia muy fotográfica, lo que los hace inmensamente populares en internet. El artista coreano Il Lee fue uno de los pioneros en su uso como medio artístico, allá por la década de los 80, y como podéis observar, sus obras se alejan mucho de las imágenes anteriores. Vamos a intentar comprender mejor su trabajo a través de una de sus obras, analizándola desde varios ángulos. Se trata de una obra abstracta de tamaño medio en formato horizontal o apaisado. La parte inferior la ocupa una franja oscura de azul profundo, casi negro, que va despejándose y aligerando su peso, revelando delgadas y enérgicas líneas curvas que ascienden para cambiar su sentido al acercarse al borde superior del papel y volver a caer. Es una composición muy sencilla, basada, como podemos observar, en un degradado de claro oscuro, si se mira de arriba a abajo. Está hecha con bolígrafo de tinta sobre papel. Las zonas más claras son aquellas en las que la tinta no ha tocado el soporte y las más oscuras, aquellas donde los trazos se apelotonan e impiden ver la superficie aguisada del papel. Los medios tonos los percibimos por las diferentes densidades de entramados lineales. Los trazos, como hemos dicho, son enérgicos y vigorosos y se repiten en todo el plano de diferente manera, con diferentes amplitudes en el giro. A pesar de todo, siempre percibimos un orden dentro de este caos aparente. Al ser un dibujo apaisado, podemos imaginarnos un paisaje natural, un bosque, unas brícenas de hierba, o un paisaje anatómico, bello corporal, visto a través de una lente. También se puede interpretar desde un punto de vista simbólico. Podemos imaginar a las líneas como seres que emergen de la oscuridad buscando la luz para volver a caer a las tinieblas, en un eterno ciclo. Esta última interpretación estaría muy ligada a la idea del yin y el yang, un concepto muy presente en la cultura coreana, llegando a ser incluso el motivo principal de su bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!